Bienvenido a DN Deportes. Horacio Raúl Valdezari, Guntero, ídolo de Sporting Cristal, y más conocido como la Pepa Valdezari. La Pepa Valdezari ahora que vive en una situación crítica. Horacio, en la Pepa Valdezari, visitó este sábado el programa del popular Andrés Hurtado. ¿Te sientes solo? Sí. Sí, sí, y a ver, ¿cómo te lo explico? No es malo estar solo, no es feo estar solo, depende cómo estés. Yo lo que le digo a la gente es que me dicen, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Sí, me tengo. En vivo se presentó Ciro Castillo. El gobernador regional del Callao sorprende a la Pepa Valdezari. Ciro Castillo se comprometió a darle trabajo a la Pepa Valdezari. Quiero agradecerle que él trabaje con nosotros, trabaje con los chalacos. Les traigo el saludo del pueblo chalaco, de ese pueblo que ama el deporte, de ese pueblo que se ha identificado.